Por última vez Tenemos que hablar Mejor que se haya, pues mi valor Me puede faltar Por más que trate No te pude cambiar Tú que me entiendes bien Sabrás que a ti Nada te quiero ocultar Pero tengo que ser Tengo que ser como soy Aunque te pierda al fin Seré Con este amor Nadie dará lo que te doy Por eso hoy Si voy a perderte ya Y sea por respira Si voy a perderte ya Es para siempre Entiende Yo no quiero dejarte ir Y aprender a vivir sin ti Porque si voy a perderte ya No vuelvas No vuelvas más ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? No espero nada de ti ¿Qué esperas de mí? Y solo quiero que estés feliz Aunque sé Que pude ser que seas sin mí Pero mi corazón Mi corazón Ya no puede más Ya no puede más Si te vuelvo a perder Si te vuelvo a perder Yo sé El que no vuelve jamás Y ahora más Si voy a perderte ya Que sea por respira Si voy a perderte ya Es para siempre Entiende Que prefiero dejarte ir Y aprender a vivir sin ti Y si voy a perderte ya No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas jamás Si voy a perderte ya Si voy a perderte ya Y sea por respira Si voy a perderte ya Si voy a perderte Si voy a perderte Si voy a perderte Si voy a perderte ya 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 Gracias.